Bueno, los temas educativos que abordamos todas las semanas, los días jueves. Hoy se encuentra con nosotros Magdalena Muñoz, que es directora para la formación integral dentro de la Dirección General de Educación Media Superior en la SEC, la Secretaría de Educación de Guanajuato. ¿Cómo está Magdalena? Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Armando? Buenas tardes. Nos vienes a platicar de cómo van avanzando en el esquema de educación dual. Del modelo de formación dual, así es. Formación dual. Pues así es. Primero agradecerte el espacio, agradecerte que tengamos este momento para poder hablar precisamente de estos temas educativos que son de gran interés para nuestro señor gobernador y secretario de Educación. Y para la gente en general también, con mucho gusto. Con mucho impulso, claro que sí. Bueno, te cuento que el modelo de educación dual es un modelo de origen alemán en donde han conciliado el trabajo que se hace formativo desde la escuela y donde las empresas abren el espacio para que los estudiantes vayan a formarse de manera vivencial en los temas educativos. ¿En la fábrica o en la empresa directamente? En la empresa, en la empresa directamente. Y bueno, en este esquema entran las instituciones de educación media superior, de organismos públicos y que precisamente se fijan objetivos educativos desde los maestros y que van a hacer estos vivencia dentro de la empresa. ¿Pero van directamente a trabajar o a ver? Van a trabajar, van a utilizar maquinaria. Tiene que haber, por supuesto, ciertas condiciones de los empresarios. Primero, que sean empresas socialmente responsables, designan personal, designan maquinaria, designan, bueno, pues también los procesos en los que van a estar inmersos los estudiantes. Y esto, bueno, facilita enormemente, primero, la decisión ocupacional de los muchachos que por ahí ya van viendo qué es lo que les gusta, si les gusta, cómo se visualizan. Y bueno, también en esta parte ya de que, pues, enriquece su currículum, que ese es otro factor que luego ellos, los que se enfrentan, en donde dicen, bueno, pues ya salí de la escuela, pero ahora, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Y no tienen la experiencia y muchas empresas, pues, les cierran la puerta por falta de experiencia, ¿no? Que es el círculo vicios. Me surgen varias preguntas. ¿Esto es sobre todo a bachilleratos de tipo técnico? Es de tipo tecnológico, técnico-tecnológico, pero también se está buscando... ¿Otra contabilidad o derecho? Esos son de servicios, también aplica. Sí. También aplica el modelo dual, también hay empresas con las que se han establecido convenios y también hay de servicios, ¿no? Turismo, alimentos, informática, recursos humanos, etc. ¿Y ocurre que en la última etapa del bachillerato, el último semestre o cuatrimestre, o es a lo largo del último año? Puede ser desde el segundo año, dependiendo de la carrera, dependiendo de esta disponibilidad también de las empresas con las que se hace el convenio y puede ser a partir de hasta del tercer semestre, ¿no? O sea, pueden ahí, la mitad del bachillerato estar yendo a una empresa que, ¿cuántos días a la semana van? Varía, dependiendo de estos objetivos, pero puede ser de tres a cuatro días. Tres días van a la empresa, dos días van a la escuela o cuatro días van a la empresa y un día van a la escuela. ¿Y esto ustedes se lo califican de alguna manera? Por supuesto. ¿Es una asignatura también? Sí, así es. La empresa tiene que contar con una persona, una figura del formador, que es el que va a estar dando secuencia, que es el que va a estar dando seguimiento dentro de la empresa. Independientemente, por parte de la escuela, por parte de la institución educativa, hay un docente que es el responsable de estos muchachos y que la empresa se compromete a semanalmente estar entregando la progresión y el avance de cada muchacho y va dando seguimiento también a este docente. No, no les pagan. No, no les pagan. No están en calidad de trabajadores. Es para transformar. Y en el aula, cuando ellos regresan, ¿se reflexionan, se retroalimentan sobre lo que está pasando? ¿No se comparten experiencias? Si varios de ellos van a empresas diferentes, también pasa esto. Sí, por supuesto. Hay esta apuesta en común de cómo les va, qué experiencias han tenido. Y bueno, quisiera regresarme un poquito al tema del pago. Efectivamente, por la empresa no hay una retribución económica porque no están en calidad de trabajadores, están en calidad de estudiantes. Sin embargo, sí hay convocatorias para apoyo en becas, sobre todo porque sabemos que tienen que trasladarse, tienen que a lo mejor solventar algunos alimentos y hay una beca que se les da diferenciada para los hombres y para las mujeres. Entonces, este es un apoyo. No vayan a que tratar mejor a los hombres que a las mujeres. Es un problema de equidad y género. Es un asunto de equidad, sabiendo que hay poca participación de las mujeres en el ámbito, sobre todo tecnológico. No están aumentando el número de mujeres. Ha aumentado, de eso se trata. Se trata de impulsar y de hacer también atractivo para las mujeres incursionar en estos ámbitos. Entonces, las respaldan con más dinero. Con un poco más. El apoyo es un poco mayor. Las empresas tienen que estar cerca de las escuelas porque puede ser un problema logístico. Yo estoy en Valle de Santiago y tengo que ir hasta, no sé, Irapuato, Celaya. Se me puede complicar, ¿no? ¿Cómo le hacen? Sí, regularmente son cercanas, pero ante todo lo que tienen que cubrir es que esté relacionado con la carrera. Entonces, es el principal factor. Y el apoyo tiene que ver con esto, de si tiene que haber traslados, bueno, de ahí pueden hacer uso de su hueca para los traslados. ¿El día que van a la empresa ya no regresan a la escuela? Ya no regresan a la escuela. ¿Cuántos alumnos estarán en Guanajuato en esta situación ahorita y aprovechando la formación dual? Tenemos, al momento, 149 egresados del sistema. En este ciclo escolar tenemos 136 alumnos que están en el modelo, participando en el modelo. Por eso, poquitos, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tienen bachillerato en el último año? Bueno, sabemos que la cobertura es ahorita, estamos, digamos, en este proceso, justo por eso estamos exhortando también a las empresas para que sean, para que abran los espacios, ¿no? Pero sí, sabemos que están en el proceso. ¿Hacen gestión ustedes con la empresa o ellos se acercan? ¿Cómo es? Sí, actualmente está participando Coparmex y algunas otras empresas que ya mencionábamos del corte industrial, también están de servicios, perdón, y está participando también el sector automotriz. Entonces, poco a poco es que se está haciendo la gestión para que se abran estos campos. ¿Qué tiene que hacer la empresa para participar? ¿A qué se ve obligada? ¿A qué se ve obligada? A destinar personal que esté pendiente los muchachos, a tener condiciones de seguridad, ¿verdad? Que eso es muy importante para nosotros, cuidar la integridad de los alumnos, ¿no? No le van a poner en un área en la que el estudiante tenga algún riesgo. Ni hacer que vaya por las tortas, ¿verdad? Tampoco, no, no, no. Por eso tiene que quedar muy claro ahí el plan de formación, ¿no? Entonces, tiene que destinar personal, tiene que en un momento dado dar esta responsabilidad de estar emitiendo los reportes, ¿no? De cómo va el muchacho o cómo va el estudiante dentro de su desarrollo en la empresa, ¿no? ¿Cuántas empresas son las que participan hasta ahorita? Hasta ahorita tenemos 22 empresas. Hace falta más generosidad de nuestros empresarios. Y en escuelas, ¿qué tipo de planteles están participando? Ahorita está participando muy, muy, este, acertadamente con Alep, que de hecho yo ya venía trabajando un esquema. Está CECITEJ, está DEGETI, todos estos subsistemas de educación media superior. Sabes en este momento no, no está. Entonces, es un programa que empieza, pero hay que continuar empujando mucho. Así es, sí, así es. Muy bien, ¿qué se nos queda en el tintero? Pues mira, se nos queda, pues, esta invitación a las empresas para que se acerquen, que sean parte de esta formación. Directamente en oficinas centrales, en Secretaría de Educación. Dirección General de Educación. Dirección General de Educación Media Superior. Y saber que es un beneficio también social, ¿no? Que es un beneficio social que desde ahí ellos van a poder tener el contacto directo con los estudiantes, echarles ahí el ojo si les ven potencial. Y que, bueno, ya puedan captar también para su empresa, pues, excelente capital humano. Estos jóvenes se egresan con un bachillerato terminal que les da un diploma de técnico también. Que les de esas dos posibilidades, insertarse en el ámbito laboral o continuar con sus estudios, o ambos, ¿no? Pues yo le agradezco mucho que nos comparta la información. Y, bueno, pues, estaremos atentos al crecimiento de este programa. ¿Cuánto tienen con él? Fíjate que empezó como piloto en 2008. Luego, en 2013, ya la Federación invita a Guanajuato para ponerlo en consideración, ya con elementos más sustentados. Y de 2013 a la fecha es que se ha estado trabajando. Bueno, pues, muchas gracias. Al contrario a ti. Vamos a continuar después este tema sobre educación y en este caso formación dual con otras cuestiones en un momento más. Tenemos encuestas, hay encuestas de valoración de nuestros presidentes municipales. Vamos a ver cómo salieron y los deportes también en un momento.